Ready, 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 ready. Los Rastamifla. La Toria. El Pichi. Tanze. Alcani. Luciani. Vachance. Juan de Fuga. El Tito. El Tito. Se acabó el dinero. Se acabó la fama. Ya tú no me quieres. Ya tú no me amas. Pero yo. Te la tengo reservada. Como lo decía el mío. Porque tú. Eres una interesada. Ready, 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 ready. Oye que chica, chica, chica. Eres una fresca, eres una fresca. Eres una fresca. Quiere que la fama sea tu chica. Porque está consciente que es tuyo. Oye que chica, chica, chica. Eres una fresca. Eres una fresca. Oye. Quiere que yo pueda ser tu chica. Porque está consciente que estoy yendo a fresca. Oye que chica, chica. Oye que chica, chica. Eres una fresca. Eres una fresca. Eres una fresca. Oye que chica. Oye que chica, chica. Eres una fresca. Eres una fresca. Oye. Quiere que yo pueda ser tu chico. Porque está consciente que es tuyo. Eres una fresca. Echa pa' allá. 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 Que se vuelva una valla. Yo no sepa que esto ensayas. Que el rap come el apesario que no fallas. Me enseñe filo, súbete la salla. Y te dejo que me salude. Pero no te pases de la raya. Y si te pasa, es pa' ribetear la batalla. Echa no Luciani. Oye que chica, chica, chica. Eres una fresca. Eres una fresca. Oye. Tu quieres que yo pueda ser tu chico. Porque está consciente que es tuyo. Oye que chica, chica, chica. Eres una fresca. Eres una fresca. Oye. Tu quieres que yo pueda ser tu chico. Porque estás consciente que es tuyo. Ando fresco. Es el escoria y el hondure, el piche, el hondure y el escoria, el hondure, es que es el escoria, el escoria es la gloria, el bongo, es el tito, el hondure, el tito, el de sitio, no el de maloja, pichado, porque el de maloja hace un culo roto, el choco, todos que dicen que estoy apagado, eso es señal de la molesta, maldito, porque el cigarrito es un chico, el choco se está enamando, Es la verdad, que se está escuchando, es la verdad, el bongo se está pegando, es la verdad, ahora empiezo el mundo, pero pa' mi no hay nada, que el hondure te rechina, es la verdad, el escoria es determinada, es la verdad, el criminal, es la verdad, que vino por la dieta, fue hecho con la lengua y no hace nada, todos que dicen que estoy apagado, eso es señal de la molesta, porque yo estoy caliente, el pollo, el choco se está enamando, Es la verdad, que se está escuchando, es la verdad, el bongo se está pegando, es la verdad, ahora empiezo el mundo, pero pa' mi no hay nada, que el hondure te rechina, es la verdad, el escoria es determinada, es la verdad, el criminal, es la verdad, el que vino por la dieta, fue hecho con la bingo y no hay nada, Soy un ratón, 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 soy Chau, 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 chau.